La Universidad del Magdalena fue el epicentro del lanzamiento de Elanet, un proyecto de la Unión Europea destinado a promover el emprendimiento social en el que participarán diversas instituciones de América Latina y Europa a través del programa Erasmus Plus. La Alma Mater recibió la visita del Dr. Nikolai Denchev, profesor de Emprendimiento y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Libre de Bruselas, quien presidió el evento inaugural y se reunió con el Dr. Pablo Vera Salazar, rector de esta Casa de Estudios Superiores, para dialogar sobre la vinculación de la red de emprendimiento social Elanet a diferentes procesos de la universidad, entre ellos de investigación y extensión social. Por todo el trabajo que han estado desarrollando en el soporte al emprendimiento social, en torno a su actividad investigativa, al tema de los mentores. Durante los próximos tres años, la Universidad del Magdalena será uno de los socios principales en la red de apoyo a emprendedores sociales Elanet y liderará ejes de trabajo esenciales mediante el Centro de Innovación y Emprendimiento. Eso también nos va a traer publicaciones compartidas, congresos compartidos, como también el flujo y movilidad tanto de profesores universitarios y estudiantes de maestría y doctorado, como también puedan hacer sus pasantías relacionadas con el emprendimiento social en cualquiera de las 18 instituciones a nivel mundial que se encuentran en esta red. Además, dinamizará el intercambio de experiencias y conocimientos de miembros de las comunidades académicas. En este tema de emprendimiento social se requiere de mucha inspiración y estas instancias, estos encuentros, además, que efectivamente recibimos la visita de estas personalidades aquí en la universidad, porque creo que es muy notorio y va a tener como mucho impacto en los mentores. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.